Gracias por ver el video Que dices para mostrar tu amor por mí Las voces de un millón de ángeles No expresarán mi gratitud Lo que soy y lo que anhelo ser Lo debo todo a ti Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre me ha limpiado Su poder me ha salvado Adiós y a la gloria Por lo que hizo por mí Quiero vivir Señor Rendida siempre Solo a ti Pongo a tus pies Lo que soy Porque diste todo Señor Por mí Con su sangre Me ha limpiado Su poder me ha salvado Adiós y a la gloria Por lo que hizo por mí Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Con su sangre Con su sangre Me ha limpiado Su poder Me ha salvado Adiós y a la gloria Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria la honra y el poder 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 por lo que hizo por mí y y y y y y y y y